Aquí estamos yendo a este video a ustedes, parte de la aventura que estamos viviendo hoy, mi esposo y yo, aquí estamos en la playa, aquí estamos yendo a la toma del evento en la playa, allá hay un hermoso crucero, un barco bien gigante, lo que vamos a enseñar es la vista de la playa. Está bien fría, el sol, y el agua está bien heladita. Bye bye.